Voy a calificar a los 100 youtubers más populares Solo que para ser lo más interesante y ser un mejor criticador A los youtubers que al final queden en el punto más alto y en el punto más bajo Les voy a enviar un mensaje mostrándoles la lista Y a uno le diré lo mucho que lo quiero, te quiero mucho Y al otro lo mucho que lo odio Lo siento mucho, así que comencemos Ya tengo la tier list preparada La dividí en genio, muy bueno, bueno, medio, malo y muy malo Creo que no es necesario explicar qué es cada una, es bastante obvio Y cabe recalcar que los youtubers que aparecen aquí son los más vistos por la comunidad latina O bueno, más bien por la gente que habla español Por lo tanto también hay canales en inglés que traducen sus videos a español Igual me basé no solo en suscriptores, sino en las vistas que generaron este último mes Y también en los suscriptores que generaron este último mes Así que el primero de la lista es Mark Rober Mark Rober es un canal en inglés que tiene 44 millones de suscriptores Me imagino que muchos lo han visto especialmente en TikTok Sus videos se ponen bastante, bastante de moda Y se dedica a hacer como experimentos No sé, siento que es una especie de Mr. Beast Pero como más científico, por decirlo de alguna manera La verdad es que su contenido es bastante, bastante bueno He visto uno que otro video, no soy tan clavado en su contenido Pero he visto varios Y yo creo que definitivamente él es un genio La verdad es que empezamos fuerte, empezamos en genio Pero es la verdad Si no lo han visto les recomiendo alguno de sus videos Porque son bastante, bastante buenos El siguiente canal es YoloAventuras Yolo es probablemente ahora mismo de los creadores que hablan español más populares completamente Tiene 46 millones de suscriptores Y muchísimas vistas al mes Su contenido es más que nada infantil, creo Si, es como de retos, experimentos Más que nada para público bastante No diría que muy infantil Pero si como más family friendly Lo que me parece importante de Yolo Y por lo que le tengo mucho respeto Es que lleva demasiado tiempo haciendo contenido Sé que antes como que era un meme El ver su contenido Como que estaba extraño Antes, no sé si fue funado o algo así Pero antes había como mucha burla respecto a su contenido Pero la verdad es que creo que se ha sabido renovar Y creo que ahorita hace las cosas medianamente bien No diría que es muy bueno La verdad es que no es mi tipo Voy a decir que es bueno hasta el momento El siguiente en la lista es Bobicraft Ya he hablado de él en este canal Tiene 6 millones de suscriptores La verdad es que son bastantes Y bueno, se dedica especialmente Bueno, únicamente a Minecraft La verdad es que su contenido es bastante bueno Y de hecho, y de hecho A Bobicraft lo conozco en persona Y lo conozco, a ver, no diría que somos amigos definitivamente Pero lo conocí bastante Pude hablar bastante con él Y la verdad es que, a ver Yo creo que su contenido es muy muy bueno Pero yo una vez que lo conocí en persona Definitivamente es un genio Tiene muy buen contenido Tiene muy ordenado su trabajo Y la verdad es que se lo toma muy muy en serio Y la verdad es que yo lo considero un genio En el video de reproduciendo mil videos en YouTube Hablé de que tuve una mala primera impresión con él En un evento que tuvimos de Squid Games La verdad es que mi impresión completamente cambió Me parece alguien muy amable Muy buena persona Y la verdad es que muy Como una persona muy muy tierna La verdad es que es muy tierno Bobi Así que lo voy a poner en genio A ver, definitivamente a través de Mark Robert Creo que Mark Robert está a otro nivel Pero Bobicraft lo hace muy muy bien La siguiente en la lista es Selegrini Es una creadora de shorts Que tiene 7.8 millones de suscriptores Bueno, a ver Si sube videos largos Pero su principal contenido es en shorts Y hace también como retos o experimentos Con gente en la calle La verdad es que he visto muy muy pocos videos suyos Pero creo que son bastante bastante buenos Lo pondría en bueno Atrás de Yolo Aventuras La siguiente en la lista es Kimberly Loaiza A ver, no voy a mentir Kimberly Loaiza Y Juan de Dios Pantoja No son personas que me caigan del todo bien Obviamente no las conozco en persona Es únicamente por lo que he visto en redes También no sé si alguna vez han visto Que como que pelean mucho Por problemas como de su matrimonio No sé, para mí es muy incómodo De su contenido he visto bastante, bastante poco Me imagino que hace retos O ese tipo de cosas también Pero la verdad es que No me encanta que la mayoría de su contenido Se base en su relación Creo que Ah, no sé No me termina de encantar Lo voy a poner en malo Solo para recordarles que esto es opinión Completamente personal A lo mejor me estoy equivocando Lo único que conozco es Pues lo que me sale en Twitter O en estos lugares No los conozco en persona Así que pues no podría decirle Si son buenas o malas personas Simplemente creo que a mí personalmente No me gusta lo que hace Pero bueno El siguiente es Benja Calero Benja Calero tiene 15 millones de suscriptores Y bueno Por si no lo conocen Básicamente Hace contenido de videojuegos Y de retos Pero al parecer Se volvió O se obsesionó mucho Con Pou Específicamente Sacó un juego Que se llama Dough Y todo La verdad es que Benja una vez comentó Un video mío Hay un video en mi canal Que se llama Me transformé en Pou Por un día Bueno En ese video de YouTube No comentó Comentó en el TikTok Que hice de ese video Y la verdad es que Si he visto varios shorts suyos Varios videos Me parece Bastante Bastante bueno su contenido Es bastante divertido Es argentino Che Yo diría que es bueno Lo voy a poner En frente Yo creo que lo voy a poner Hasta en frente de bueno Uy ahí está Lo voy a poner hasta el frente de bueno Porque creo que lo hace Muy muy bien Ok El siguiente es SG Shorts Me imagino que muy pocos Lo conocen por el logo Siento que no Es tan No sé Actualmente tiene Un millón de suscriptores Pero hace muchas vistas Porque su canal Es principalmente de shorts De hecho Es únicamente de shorts La verdad es que he visto Muy poquitos videos de él Pero lo que sí es que Mucha gente de mi audiencia Ve sus videos Así que solo por eso Yo creo que es bueno Vamos a decir La verdad es que como no lo conozco mucho Lo voy a poner hasta atrás de bueno Pero pues Por algo le va bien El siguiente Me parece que es Dos puntos David Es un canal con Casi tres millones de suscriptores Y por lo que veo Creo que se dedica Especialmente al contenido de arte Y aunque sube videos largos En donde le va Mejores en shorts Pero bueno La verdad es que A la mayoría de youtubers Les va mucho mejor en shorts Que en videos normales De él sí Nunca he visto Absolutamente Ni un solo video Yo honestamente No lo conocía Hasta antes de hacer Esta lista La verdad es que su contenido Está bien No sé No vi tanto Pero siento que para el nicho de arte Al menos lo hace Bastante, bastante bien Voy a decir Medio Vamos a ponerlo como el primer medio El siguiente en la lista es Cain Guzmán Es un canal con 22 millones de suscriptores Y también aunque sube videos largos Se dedica principalmente a shorts Según el top que vi Es el segundo canal Más como popular Al menos de México Así que seguramente La va bastante, bastante bien Estoy seguro que Alguna vez He visto un video suyo No soy muy fanático De este contenido La verdad es que yo no lo consumo Así que lo voy a poner en medio Lo voy a poner en frente de David Igual olvidé mencionar Que esta lista es pública Y si tú también quieres hacerla Puedes checar el link En la descripción Y si se me olvida ponerlo Puedes mandarme un mensaje Por Instagram O por Twitter Para que te la envíe personalmente Y te mando un saludo También si quieres Así que sígueme por allá Pero bueno Continuamos El siguiente canal es Misa Sinfonía Misa es un creador Bastante, bastante popular Tiene 18 millones de suscriptores Al contrario de la gran mayoría Misa no sube shorts Sube únicamente videos largos Que creo que todos Alguna vez hemos visto Por lo menos uno La verdad es que su contenido Es muy, muy bueno He visto bastantes Bastantes videos de Misa Ha salido en videos míos Misa creo que es el Dueño de mi short Más viral Comenta si sabes A cuál me refiero Y la verdad es que Misa Me cae, me cae muy bien A pesar de que Me haya bloqueado en Twitter No, la verdad es que De hecho, creo que lo puedo Mencionar ahora Misa no me bloqueo en Twitter Vean, de hecho Incluso lo voy a mostrar Aquí está el perfil de Misa Lo puedo ver perfectamente Disculpen mi pantalla Bastante, bastante sucia Así que Misa Te quiero mucho Si alguna vez ves esto Te mando un corazoncito Y Misa me parece un genio Honestamente Creo que lo voy a poner En frente de Bobicraft Porque creo que hace las cosas Muy, muy bien Y honestamente Me parece muy bueno Haciendo contenido Ok, el siguiente es Es de Tocho Morocho De ese canal en específico Recuerdo haber visto Varios videos Pero cuando era Mucho más joven O sea Cuando yo era Mucho más joven Es un canal con 16 millones de suscriptores Y a ver Literalmente Viendo su canal Su video más antiguo Tiene 9 años Así que Imagínense A qué edad Lo veía yo Y bueno Al parecer Sigue siendo un canal Bastante, bastante popular Me imagino que algunos Lo han visto Es contenido principalmente Como de tops Y la verdad es que Es bastante, bastante bueno Voy a decir que Bueno hasta atrás Ok, el siguiente es Pongámoslo a prueba Es un canal con 12.5 millones De suscriptores A ver Creo que Todo el mundo Ha visto un video De Pongámoslo a prueba Todo el mundo No conozco a alguien Que no haya visto Un video de Pongámoslo a prueba Por favor Suscríbete Si has visto un video De Pongámoslo a prueba Y comenta si Jamás has visto uno Que de verdad Lo dudo mucho Es bastante bueno Es un canal que Bueno Básicamente Pone a prueba Cosa Así que si Es bastante, bastante bueno Jimmy se ve que es Una excelente persona He visto varias Entrevistas suyas Y la verdad es que Se ve que es Una excelente Persona Y un excelente Ser humano Así que Yo a Jimmy Específicamente Por el trabajo que hace Lo pondría en muy bueno Creo que es Un nicho que Abarca a todo el mundo Porque literalmente Prueba productos De todo tipo Siento que aparte Es muy buena persona Por si no lo sabían Antes hacía Videos como De experimentos sociales Como muy Para Reflexionar Y yo siento que Pongámoslo a prueba Es como una manera En la que evolucionó Ese tipo de contenido Y de alguna manera Ayuda a la gente A no comprar estafas Así que yo creo Que lo voy a poner En muy bueno Me parece un excelente Creador Y definitivamente Videos de máximo 6 segundos Terminó muriendo Porque la compró Yahoo Creo O no sé si fue Yahoo Pero bueno Una empresa Lo compró Y lo terminó Quitando ¿Y quién iba a decir Que ahora el contenido Corto es el que Mola chavales? Pero bueno Creo A lo mejor me estoy Confundiendo Lo que sí estoy seguro Es que él hace TikToks O bueno Empezó haciendo TikToks Y la verdad es que Me cae bien Se ve que es una persona Como muy Amable No sé Me cae bien Creo que de shorts Hace Principalmente Como sketches Con su pareja Y voy a decir Que bueno Lo voy a poner Hasta atrás De bueno Me parece que hace Buen contenido No lo he consumido Tanto Pero me cae bien El siguiente en la lista Es E-Master Sensei Tiene 16 millones De suscriptores Y también es un chico Que tiene varios canales El principal Es de GTA V Y tiene otro Que hace experimentos Tipo Mr. Beast La verdad es que Tiene muy buen contenido De él he visto Varios videos No de GTA V Sino del otro canal Creo que lo hace Muy bien Siento que le falta Al menos en los videos Que yo he visto Como que Desenvolverse un poco más Al menos desde mi perspectiva Siento que lo hace Como muy robótico De alguna manera No sé No me termina de encantar El cómo se desenvuelve En los videos Pero fuera de eso Tiene ideas increíbles Y hace videos Muy muy buenos La verdad es que También se ve que tiene Mucho presupuesto Porque le va muy bien En sus dos canales Así que Voy a decir que es Bueno Yo creo que lo pondría Incluso Yo creo que lo pondría Incluso en frente De Yolo Aventuras La verdad es que Parece un contenido Bastante bastante bueno El contenido de GTA V Que en teoría Es este canal No lo he visto Pero me imagino Que debe ser igual de bueno Ok El siguiente canal Que se me hizo muy extraño Que apareciera en la lista Que estaba checando Es Hueva Hueva es un canal Bastante bastante antiguo Era un canal Que se basaba Principalmente en GTA V Actualmente tiene 11 millones de suscriptores Y a ver Ojo al dato Creo que Probablemente me esté equivocando Pero a lo mejor no Tengo entendido Que fue el primer mexicano En llegar A 10 millones de subs No estoy seguro A lo mejor Me lo estoy inventando A lo mejor Es un recuerdo Que tengo por ahí No estoy muy seguro La verdad es que No me hagan caso Por favor Si alguien Conoce este dato Corríjame Pero bueno Subía GTA V La verdad es que Hueva es mi infancia Literalmente Es un canal Que yo veía Prácticamente diario Cada que subía video Yo estaba ahí Su video más antiguo Es de hace 5 años La verdad es que Yo no era tan joven Hace 5 años Tenía 16 años Así que Bueno Yo pensé que era más chico Pero bueno Su contenido es buenísimo O bueno Era buenísimo Creo que actualmente Ya no sube videos Déjenme checar Y bueno Su último video Fue de hace 2 meses Y se llama Me retiro Creo que se retiró Pero la verdad es que Su contenido era muy bueno Lo pondría en muy bueno Detrás de Pongamos la prueba El siguiente canal Es Donato Que tiene 40 millones de subs Para la gente que no conozca A Donato Que lo dudo mucho Hace contenido principalmente De Free Fire Y últimamente ha subido Muchísimos shorts Que yo creo que es lo que Lo ha hecho despegar Últimamente El contenido de Free Fire La verdad es que yo no lo consumo Nunca he jugado Free Fire Quizás debería de Probarlo algún día Pero el contenido de shorts Que hace es Bastante Bastante bueno De hecho creo que le he copiado 2 o 3 shorts O bueno No he copiado Inspirado Pero su contenido Bastante bastante bueno Lo pondría en Bueno Enfrente de Yolo Aventuras Yo creo Aunque saben que Ya lo pensé Voy a poner a Selegrini También enfrente de Yolo O bueno No lo sé No Lo voy a dejar como estaba antes Sí Mejor El siguiente canal es Alejo y Goa Tiene 34,5 Millones de suscriptores Es un argentino Que hace Principalmente Contenido Como infantil Hace retos Y este tipo de cosas La verdad es que su contenido Es muy bueno Y ojo Que diga que hace contenido infantil No quiere decir que sea algo malo Se podría decir que yo también Hago contenido infantil Porque realmente digo Muy pocas groserías O prácticamente no digo groserías Y al parecer eso ya es infantil Pero no No quiero decir que sea algo malo Sino quiero decir que Nada más Lo estoy poniendo en un nicho Su contenido es Muy muy bueno La verdad es que yo he visto Incluso varios videos Aunque estoy diciendo Que sea infantil Pero bueno Sí A lo que voy es que El hecho de decir que sea infantil No me parece que sea algo malo La verdad es que Le tengo bastante respeto A este tipo de creadores Porque siento que son Quienes más innovan No solo en las ideas Del contenido Sino también en la forma De editar los videos Así que Bien por él La verdad es que me parece Muy buen contenido Yo creo que incluso Lo pondría en frente De Pongamos la prueba Sí Definitivamente Ok El siguiente canal es Dross Rodzang O Dross Para la gente que lo conoce Es un canal de 23,3 millones de suscriptores Tiene contenido de terror Básicamente Es bastante bastante bueno Lleva muchísimo tiempo Creando contenido La verdad es que Su contenido me parece muy bueno La cosa es que Dross Últimamente en Twitter No me cae bien Lo voy a admitir No me cae bien No me gusta mucho Lo que hace en otras redes Honestamente Pero eso no quita Que su contenido sea Bastante Bastante bueno Oye que me acabo de dar cuenta Que no hay contenido O bueno No he puesto ningún canal En muy malo Yo creo que va a tocar Ser más crítico En los siguientes La verdad Pero bueno Dross Yo creo que tiene contenido bueno Yo creo que lo pondría Por encima Bueno Voy a decir que muy bueno Voy a ponerlo hasta atrás De muy bueno El siguiente canal Es Rubén Tuesta Rubén Tuesta Es un canal Que sube Como sketches Disfrazado de Kiko Tiene 20 millones de subs Son muchísimos La verdad es que He visto muy poco contenido suyo He de admitir que me da un poco de De cringe No es mi tipo de contenido La verdad De hecho Rubén Tuesta se volvió meme Porque copiaba contenido tal cual Y a ver A mi honestamente Copiar contenido no se me hace malo Siento que Si tienes un diferente nicho De la persona que lo estás copiando Pues al final Lo estás llevando a otro público Copiar en si no se me hace malo Lo que si no me gusta es El tipo de contenido que hace No es mi tipo La verdad No lo pondría en muy malo Porque no creo que se haga Haga contenido muy malo Pero si lo pondría en malo Bueno lo mismo Esta es mi opinión Es porque a mi no me gusta Pero si a ti te gusta No pasa nada No pasa nada Bueno el siguiente canal es MrBeast Es que Que puedo decir de MrBeast No hay nada que decirle a MrBeast Literalmente Sería una ofensa Que yo dijera algo de MrBeast Así que MrBeast Se va genio hasta arriba Aparte objetivamente Jimmy me cae muy bien Se ve que es muy muy buena persona Siento que todo el mundo Ha generado como una especie De cariño con MrBeast Porque la verdad es que Hace las cosas muy muy bien Y le tengo cariño La verdad Así que genio Hasta adelante El rey de YouTube No hay comparación Honestamente Ok el siguiente canal es Alehuang Alehuang es un creador Argentino Tiene varios canales De hecho me sorprende Que Alehuang Su canal de gaming Que tiene 1.5 millones de subs Haya sido el que Apareciera como popular Porque Alehuang Tiene otro canal Que se llama Alejandro Wang En donde hace como Contenido de retos Y así La verdad es que Bastante bastante bueno De hecho yo diría Que hicimos contenido Bastante bastante parecido Y honestamente Se los recomiendo A mi personalmente Alehuang me parece Un genio Siento que hace las cosas Muy muy bien Lo voy a poner hasta atrás De genio Pero me gusta mucho su contenido Hace las cosas muy bien Y definitivamente Fue una de mis inspiraciones Al momento de empezar A crear contenido Al menos en este canal Bueno aunque también En Twitch creo Porque si hago directos Todos los días Por Twitch Así que ve a verme Por allá El siguiente canal Es Neil Ojeda Neil Ojeda Es un canal Con 4.2 millones De suscriptores Es un español Antes hacía Directos Y RL Ahora creo que hace Solo videos para Youtube Su contenido es Buenísimo Neil también Ha sido una de mis inspiraciones Definitivamente Hace las cosas Muy bien La verdad es que Me parece un genio De verdad Si tienen la oportunidad Pásense por su canal Tiene contenido Increíble Hace las cosas muy bien Mete como retos Con animaciones Lo hace Lo hace muy bien Muy muy bien De verdad Se los recomiendo mucho Yo creo que lo voy a poner un genio Lo pondría incluso en frente de Misa La verdad es que lo hace excelente El siguiente canal es DJ Mario Un canal con 9 millones de subs DJ Mario Sube contenido principalmente De fútbol Y de FIFA Imagino que algunos de ustedes Lo conocerán Es bastante bastante bueno Me parece bastante bastante divertido También he de decir que Se rumora que odia a los latinos O al menos eso dicen Por Twitch Pero a pesar de eso Creo que tiene muy buen contenido Y de hecho Últimamente O bueno no últimamente Pero hace unos meses Empecé a ver bastante Bastante de su contenido Y me cae muy bien Lo hace muy bien Objetivamente Creo que tiene bastante carisma Creo que tiene muy buenas ideas Y está creciendo demasiado Así que Yo lo pondría en Muy bueno En frente De Sí Yo creo que en frente de hueva La siguiente creadora Es Lisa Baez Ok Lisa Baez Es una creadora Que tengo entendido Que empezó haciendo shorts Como de anécdotas Y contando cosas Por lo que veo Actualmente ya sube Videos largos Y le va Muy muy bien Se ve que es tierna La verdad es que he visto Varios de sus videos Y me gustan Me entretienen mucho Creo que es muy buena Entretenedora Honestamente Su contenido es muy bueno Diría que es O bueno Voy a decir que es bueno En frente De Donato La recomiendo bastante Siento que también es Bastante Bastante entretenida Si te gustan los shorts Y no las has visto a ella La recomiendo bastante Es bastante buena Pero oigan Creo que ya tengo que empezar A ser más crítico La gran mayoría de gente Está en Genio Muy bueno Y bueno Así que Voy a empezar a ser Más crítico Ok Voy a empezar a criticar Más a la gente Y no sé si lo mencioné En la intro Lo voy a mencionar Aquí y ahora El siguiente de la lista Es The Gref Bueno Gref lleva Muchísimos años Haciendo contenido Tiene 18 millones de subs Creo que todo el mundo Lo conoce Español Actualmente tienen los premios Estland Que son para streamers Hace Buen contenido Siento que su contenido Nunca ha sido como Muy de genio Por llamarlo de alguna manera Creo que la verdad Lo que destaca De Gref Es su personalidad Y que honestamente Creo que es de esas personas Que creo que es un líder De verdad No sé Creo que hace muy bien Las cosas O sea me refiero a que Hace muy bien las cosas Como fuera De el medio O sea como Bueno más bien Como dentro del medio Pero fuera de sus videos La verdad es que A mí personalmente Me cae bien Fui a los Sland De México Y yo me la pasé Increíble Así que lo voy a poner En bueno Voy a decir que es bueno Lo voy a poner Atrás de Selegrini En bueno Aunque ya debería ser Un poco más crítico Como ya dije El siguiente creador es Agüita Agüita es un creador español Yo no lo conozco en persona A ver Si nos conocemos En plan de Toparnos Ya que es muy amigo de Chuy Y si alguno de ustedes no sabe Chuy Mine es Probablemente mi mejor amigo Dato curioso A Chuy lo conozco Desde hace 17 años Prácticamente Pero bueno Volvamos a Agüita Hace contenido principalmente De Minecraft Su edición es muy buena He visto varios de sus videos Y su edición es Increíble La verdad es que Si se lo voy a dar Lo hace muy muy bien Tiene actualmente Casi 6 millones de subs Y Me cae bien La verdad es que Agüita Si lo tengo que poner En un puesto Bastante bastante bueno Porque Me conoce Lo conozco No nos topamos en persona Pero Nos conocemos por nombre Así que voy a decir que Agüita es Vamos a ponerlo hasta atrás De muy bueno Bien Agüita Y si les gusta Minecraft Les recomiendo su contenido La verdad El siguiente creador es Mikecrack Con 48 millones de subs Una bestia Creo que es actualmente El canal Hispanohablante Con más suscriptores Lo vamos a ver después Porque Porque en la lista También hay monstruos Como Fede Viguevani Juega Germán Y varios más Que iremos calificando La verdad es que El contenido de Mikecrack Yo personalmente No lo consumo A pesar de eso Creo que lo hace muy bien También he visto Varias entrevistas suyas Y me cae muy bien Como persona Voy a decir que su contenido Es bueno Voy a decir que es bueno Lo que definitivamente Tiene Mikecrack Es su marca Su marca es la que es Excelente Sus videos Creo que son buenos El siguiente creador Que no sé que hace En una lista de youtubers Es IlloJuan IlloJuan Bueno es principalmente Streamer Creo que es probablemente El streamer español Ahorita Más visto A youtube Sube campañas Y tiene 2 millones de subs Le va bastante Bastante bien Siendo que su contenido De youtube Al ser resubidas De twitch No es que sea malo Simplemente creo que No está pensado Para youtube Así que bueno Creo que se lo bajo Un poco de punto IlloJuan Me cae bien Pero voy a decir que Al menos su contenido En youtube Es medio El siguiente canal Es ByteBait Es un canal Con casi un millón De suscriptores Se dedica a ser como No sabría definirlo Bueno habla como De temas de videojuegos Lo hace increíblemente bien Es un gran canal La verdad es que ByteBait No hay nada que decir Lo hace increíble Por si no lo han visto Es un creador español Que hace las cosas Muy bien De verdad se los recomiendo Mucho Mucho Muchos Muchos Y honestamente Me parece Muy bueno Yo creo que lo pondría Incluso hasta adelante De muy bueno Hace las cosas Muy muy bien El siguiente canal Es The Wild Project Es el podcast De Jordi Wild Tiene 5 millones De suscriptores He visto Muy poquitos Podcasts suyos Pero Creo que es bueno No sé No consumo mucho Me cae bien El siguiente canal Es Fabito Es un canal Con un millón de subs Se dedica a hacer Contenido principalmente De gaming También infantil La verdad es que Videos suyos He visto Creo que uno Nada más en mi vida Creo que literalmente Nada más he visto Un video suyo Porque su personaje Me suena Por eso Creo que he visto Algún video suyo Sube cosas como Bobby Playtime Garden of Bambam Y ese tipo de juegos Yo diría que es bueno O No sé Creo que es bueno A ver Sabes que Creo que lo voy a poner En medio Más que nada Porque yo no consumo Ese contenido Y si lo consumo De alguien es de Chuy Realmente así que Creo que lo voy a poner En medio Pero creo que hace Las cosas bastante bien También Así que Bien Todo piola El siguiente canal Es Juega Germán Germán Garmendia Es el canal Que más subs Genera de Chile Mensualmente O al menos Este mes Y el segundo canal Que más subs Genera en Chile Lo verán a continuación Pero va a ser Sorprendente Bueno Juega Germán Bueno Es contenido de gaming Juega Germán Juegos Sube muchos shorts También Creo que su contenido Es bueno Creo que el contenido De Germán En este canal Es bueno Lo pondría en frente De Lisa Vice Me cae muy bien Germán Pero creo que su contenido Ya es muy No quiero decir simple Porque la verdad Es que no es simple No creo que haya Contenido simple Realmente Pero sí creo que Es como contenido Más Como en su zona De confort Honestamente Lo hace muy bien Y piola El siguiente canal Es Aradir Off Tiene 1,6 millones De subs Su contenido es increíble Lo hace excelentemente bien Honestamente Para mí Aradir es un genio Creo que Creo que encontró Justo el cómo hacerlo Yo lo pondría incluso De Enfrente de Bobicraft La verdad No tengo palabras Para Aradir Es un genio Lo hace excelentemente bien Y me cae Me cae muy bien Me sigue en Twitter No hemos intercambiado Palabras jamás En nuestra vida Pero me sigue en Twitter Así que bueno Ahí hay algo El siguiente canal También es Uy de hecho Me acabo de dar cuenta Que hubo 3 chilenos seguidos Bueno bueno El siguiente canal Es Deep Void Un canal chileno Que también hace como videos Como de temas random Su contenido es muy bueno Muy muy bueno La verdad es que lo hace Excelente Lo hace muy muy bien Y me cae bien Siento que es muy buena persona También Yo creo que lo pondría Enfrente de Alejo y Goa La verdad es que su contenido Es bastante bastante bueno Lo recomiendo también bastante Por si no lo han visto Deep Void D E E P V O I D Pues nada Muy bueno El siguiente canal Es Pollo Frito Un youtuber con 5,6 millones de subs Apoyo Frito lo voy a poner Directamente en muy malo Nah Es broma Apoyo lo conozco Lo conocí en persona Literal hace unas semanas Me cayó muy bien Es una excelente persona Conocí a Alfredo Su peluche también Y la verdad es que Yo apoyo Especialmente su contenido Pues me estuvo platicando Cómo lo creaba Cómo se le ocurren las ideas Y todo eso Y la verdad es que Apoyo me parece Un canal por lo menos Hasta delante de bueno Es más Yo creo que lo voy a subir Muy bueno en frente de Dross Porque la verdad es que El contenido de Pollo Es excelente Se lo recomiendo también Bastante Hace como entre Vlogs con Minecraft Está Está muy innovador Su contenido La verdad es que Lo recomiendo bastante Me cae muy bien Es muy buena persona Pero me cae mejor Alfredo El siguiente canal Es Vegetta777 Tiene 34 millones de subs Creo que todo el mundo Conoce a Vegetta No creo que haya alguien Que esté viendo este video Que no conozca a Vegetta Honestamente Lo dudo muchísimo Se lo recomiendo bastante Es de mis tiempos De hecho Dato curioso Vegetta Es el primer youtuber Que vi en toda mi vida Y el primer video Que vi en toda mi vida De youtubers Al menos O bueno Probablemente No si creo que de youtubers Fue de Planeta Vegetta La verdad es que Lo recomiendo muchísimo Si no tienen nada que ver De verdad Vale la pena repasar Las temporadas De Planeta Vegetta Lo hace excelentemente bien Vegetta tiene una facilidad Para hablar Que muy poca gente tiene Honestamente Y lo recomiendo bastante Yo a Vegetta Más que nada Porque le tengo Muchísimo cariño Y yo creo que es el creador Que más ilusión Me hace conocer Lo va a poner en genio Yo incluso Yo por mi cuenta Lo pondría en frente De MrBeast Ahora entiendo Que es contenido Muy diferente No es comparable Pero creo que si lo voy a hacer Creo que voy a poner a Vegetta En frente de MrBeast Más que nada Por el cariño que le tengo Porque de verdad Lo hace muy bien Y de alguna manera Si ahora soy youtuber Es yo diría que En un gran porcentaje Por Vegetta Pero bueno El siguiente creador Es DaFuckBomb 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 No se como se pronuncie El creador de Esquivid y Toilet A ver Yo creo Que su contenido En si Es malo O bueno a ver No 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 Fui demasiado crítico No malo Pero yo creo que No se A mi personalmente Creo que jamás en mi vida He visto un episodio completo De Esquivid y Toilet A lo mejor el primero Que es como el más popular No es mi tipo de contenido Sé que a mucha gente Le encanta Esquivid y Toilet Así que solo por el respeto De la gente Lo voy a poner en bueno Lo pondría incluso en frente De The Wild Project La verdad Y si aunque DaFuckBomb Es un canal gringo Recuerden que Es uno de los canales Más consumidos De habla hispana De hecho yo diría que El tema de los Esquivid y Toilets Pegó mucho más en Latinoamérica Que en cualquier otro lugar Así que tiene sentido Pero bueno El siguiente es Vector Vector es un canal Que se dedica principalmente A Shorts Tiene 23 millones de suscriptores Le va excelentemente bien Y hace como retos Pero retos sin hablar Es bastante extraño Yo he visto varios videos suyos Me parece bueno No diría que un genio Diría que me parece bueno Lo voy a poner en frente de ello Lo aventuras Y eso creo que Creo que es bastante bueno El siguiente creador Es El Mariana Tiene actualmente 7 millones de subs Le va increíble Y en YouTube Yo pensé que no le iba tan bien Pensé que le iba normal Pero la verdad es que le va Bastante bastante bien también El Mariana Me sigue en Twitter También así que le tengo Un respeto y aprecio especial Y voy a decir que su contenido Aunque haya visto Muy poco en YouTube Es muy bueno La verdad es que muy muy bueno Lo voy a poner en segundo lugar Así directo Porque me cae bien Y pasamos a Chuy Mine Dato curioso Chuy es el único que aparece 3 veces en esta lista Por si no lo sabían Pero Chuy tiene 3 canales Con casi 10 millones de subs Bueno tiene 2 con 10 millones Y uno con casi 10 Literalmente sus 3 canales Aparecen en los más populares De México Pero bueno Vamos a criticar Sus canales Por cada uno Este tengo entendido Que es Chuy Mine R Que es su canal de reacciones La verdad es que Chuy Ha reaccionado a mi contenido En varias ocasiones En este canal Así que solo por eso Lo voy a poner en bueno Vamos a decir que Buen contenido Digo al final son reacciones Es contenido más sencillo Honestamente Pero creo que Chuy Lo hace bastante Bastante bien la verdad Y ya después Iremos criticando Sus otros canales El siguiente creador es Yulay Yulay es un creador mexicano Con 5,6 millones de subs También hace como retos Y como exploración urbana Por llamarlo de alguna manera La verdad es que no sabría Cómo definirlo Diría que su contenido Es muy bueno Lo voy a poner hasta atrás De muy bueno He visto varios videos suyos Hace contenido muy interesante Los recomiendo Por si alguna vez Quieren ver algo Su contenido es bastante Fácil de ver Y eso El siguiente creador es Skydimers Skydimers hace principalmente Contenido de shorts Como contando anécdotas He visto varios videos suyos Lo hace bastante bien Es bastante entretenido Voy a decir que es bueno Voy a decir que es bueno Lo voy a poner en frente De Yulay 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 El siguiente canal es Magmaboy Su canal de Minecraft Magma la verdad es que Tiene contenido excelente En sus dos canales No sé cuántos canales tenga Pero bueno Lo hace muy muy bien En este canal tiene 700 mil subs Creo que es probablemente El canal con menos subs De esta lista Pero si está aquí Es porque tiene Muchísimas vistas Y es bastante Bastante popular A Magma también Lo conocí en persona Y creo que también Es un genio Honestamente lo hace Excelentemente bien Lo hace muy muy bien Y todo su contenido Es muy bueno No sé cómo le da tiempo De hacer tantas cosas Pero lo logra Voy a ponerlo Mira Al ladito de pollo frito No sé cuál sea mejor Vamos a decir que esto es un empate ¿Ok? Vamos a decir que esto es un empate No sé cuál de los dos sea mejor El siguiente creador es Farfa Farfadox Contenido de Minecraft Tiene casi 3 millones de subs Tengo que admitir que de Farfa No he visto ni un solo video en mi vida Probablemente vi alguno Cuando era mucho más joven Lo he visto más que nada por Twitch Diría que es bueno Voy a decir que es bueno Más que nada porque no lo conozco Voy a decir que es bueno Lo voy a poner hasta atrás Les digo más que nada porque no lo conozco Ok el siguiente es Davo Xeneixe Xeneixe No sé cómo se pronuncia su apellido Davo hace contenido de fútbol Principalmente Tengo contenido que hace como Pues sí Hablando de fútbol y todo eso Davo Lo conozco muy poquito He visto videos largos suyos Muy pocos No sé Creo que lo dije al revés Bueno He visto muy pocos videos largos suyos Sí eso Igual creo que lo hace excelentemente bien La verdad Y más que nada A mí Davo me cae muy bien Siento que es una muy buena persona Y como que eso me genera algo también Y le está yendo excelente en Twitch Al menos en YouTube Creo que también le va bastante bastante bien Bueno Por algo está aquí Por algo es de los canales argentinos más vistos Voy a ponerlo en frente de TheGref Yo creo Ok Ahora sí El siguiente Aquí hay un tema El siguiente es Gonzo Yo sé que Gonzo Se podría decir que hace contenido Como MrBeast De alguna manera Como Ryan Trajan No sé si lo conozcan A mí honestamente Gonzo me parece un genio Su contenido es increíble Es una completa inspiración para mí Y yo creo Que al menos Para mí Personalmente Es top 1 La verdad Gonzo que es probablemente La persona En la que más ha influido En el tipo de contenido Que yo hago Creo que lo hace muy bien De verdad Gonzo lo hace increíble Me encantaría conocerlo Me encantaría poder hablar con él Me encantaría ver Cómo organiza su tiempo Porque lo que hace No tiene nombre De verdad está increíble Y la verdad es que le tengo Mucho respeto Demasiado respeto Así que Gonzo Si es que estás viendo esto Te mandamos un corazoncito Creo que una vez le contesté Una historia de Instagram Pero no Si queda hasta adelante Habrá que mandarle un mensaje Otro mensaje de Instagram Así que Gonzo Si estás viendo esto Contéstame por favor Y por favor Deja un comentario Si ves a Gonzo Porque es muy muy bueno Y creo que vale la pena Si es que está viendo este video Que haya comentarios Tirándole buena onda Diciéndole Que su contenido es increíble Al menos para la gente Que lo ha visto Ok El siguiente en la lista Es Ami Rodríguez Que de hecho Sus dos canales están seguidos Qué extraño Ami hace Bueno al menos en ese canal Hace contenido tipo retos Yo diría que también Hace contenido Parecido al mío De alguna manera Bueno no es cierto Hace más vlogs Por lo que veo Tiene casi 28 millones de subs What the fuck Y es La verdad es que A ver Sé que De alguna manera Solió como meme El tema de su canción Y todo eso Pero a mí personalmente Me cae Muy bien Siento que es Muy buena persona No sé Como que no No lo veo haciendo algo malo Honestamente Así que al menos para mí Tiene contenido Bastante Bastante bueno Y voy a ponerlo Aquí Hasta el final De muy bueno Ok y tiene Su otro canal Que se llama Go Ami Go Que tiene 18 millones De subs Y aquí por lo que veo Sube como vlogs Pero bueno Es básicamente Prácticamente lo mismo Me cae muy bien Lo voy a poner aquí Al ladito De su otro canal Y el siguiente Canal es El Borrego Bueno La granja del borrego Tengo entendido que su contenido Principal es Shorts Y TikTok O sea como videos cortos Tiene 17 millones de subs Casi 18 Y también me parece Una persona increíble Siendo que es alguien Que no podría hacer algo malo Y su contenido es Buenísimo De verdad El contenido de Shorts Que hace Y el contenido de TikTok Que hace Es buenísimo He visto Demasiados videos suyos Y creo que Me cae muy bien Me cae muy muy bien Voy a poner que su contenido Es muy bueno Y lo pondría Yo creo que detrás de Pongámoslo a prueba El siguiente canal es Amara Que linda La hermana de Ami La verdad es que no he visto Nada de su contenido Creo que Las vistas principalmente De su canal Son de Shorts Y la verdad es que De Amara que linda Si no he visto Absolutamente nada Hace como Retos Anécdotas Algo así Lo voy a poner en medio Yo creo que hasta el final De medio Porque la verdad es que No conozco mucho Y creo que es contenido No sé No de mi agrado O no que no sea de mi agrado Sino que yo no consumo tanto El siguiente canal Es Flex Vega Con 7 millones De subs Flex al parecer Si su contenido Es la gran mayoría Videos largos Especialmente relacionados A Minecraft Nunca he visto Un video suyo La verdad Pero no sé ¿Saben cuál es la cosa? Yo tengo un problema Y yo sé que Mucha gente No le va a gustar Lo que estoy a punto de decir Pero a mí No me encanta Minecraft Porque me aburro Muy rápido Yo tengo que estar jugando Con alguien Para que me guste Jugar Minecraft Porque si no Me aburro demasiado De verdad Lo siento Lo siento Sé que hay mucha gente Que le gusta demasiado Minecraft No soy ese Lo siento mucho Pero yo no soy ese Así que bueno Lo siento Así que no sé Más que nada Porque no consumo Su contenido Lo voy a poner en medio Ok El siguiente de la lista Es Ibai Ibai honestamente Es otra persona Que admiro demasiado No tengo idea Cómo le da tiempo Para hacer todo lo que hace Su contenido en YouTube Me parece muy muy bueno La verdad es que No tengo palabras Lo hace excelente Me parece un genio Y yo lo pondría Enfrentito De Nilo Heda La verdad Bueno no Detrás de Nilo Heda Sí El siguiente creador Es Invictor Es un amigo De los compas O bueno Es parte de los compas Tiene 23,7 millones De subs Y su contenido Es parecido al de Mickey Crack Así que yo creo que Lo voy a poner Literalmente al lado De Mickey Crack Aquí Y no sé No hay mucho que decir Hace carreras de GTA Hace como Mucho gaming Más que nada Con amigos Es contenido Siento que también De alguna manera Infantil Pero siento que también Es como No sé Es que yo le tengo Mucha envidia A la gente Que hace videos Con sus amigos Porque se ve Que la pasan Muy bien Y yo creo que Jamás he hecho Un video con alguien más De hecho Tengo una idea Planeada Para grabar Con Chuy Probablemente Salga en estos días A ver si Chuy quiere grabarla Y pues nada A ver A ver que sale Pero bueno Si A la de Mickey Ok El siguiente Creador es Yo soy Plex Amigo Plex Tiene un contenido También increíble Tiene 13 millones De subs Su contenido es Buenísimo De verdad Muy muy bueno Hace muchos viajes Muchos vlogs Pero tiene series Muy innovadoras Creo que lo hace Muy muy bien Yo definitivamente Pondría a Plex En Yo creo que en Genio Yo creo que lo pondría en Genio Tal vez detrás de Aradir Bueno no es No 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 saben que Yo creo que en frente de Misa Si Creo que lo voy a poner ahí Porque lo hace excelente Honestamente Si nunca han visto un video de Plex O no conocen a Plex Les recomiendo muchísimo Su contenido Lo hace excelente Ok El siguiente Creador es Juan de Dios Pantoja Es básicamente lo mismo Que Kimmer y Loaiza Ok Y pasamos al siguiente Que son Ideas en 5 minutos Creo que también Todo el mundo ha visto Un video Al menos un video De 5 No De ideas en 5 minutos Iba a decir 5 ideas en 1 minuto Ah no sé Es contenido que odio De verdad no me gusta ese contenido Es Siento que es el tipo de contenido En el que No sé En el que Tapan los hoyos del retrete Con sopa Maruchan Con sopa instantánea Así que Ah No me gusta No me gusta Lo siento mucho No me gusta Ok El siguiente canal Es ChuymenVT Es el canal de shorts De Chuy He de admitir Que es el canal Que menos me gusta Que lo voy a poner Hasta atrás De medio Y es el segundo canal Que tiene Chuy En llegar a 10 millones De subs Ojo ahí Pero no sé No me encantan Los canales de solo shorts Pero bueno El siguiente canal Es Badabun No tengo nada más Que opinar Muy malo A ver No diría que es muy malo Voy a ponerlas Atrás de malo Le voy a dar oportunidad A Badabun Iba a decir a Bad Bunny Ok Y volvemos Con ChuyMine Este es el canal Principal de Chuy Yo creo que es el canal El que mejor lo hace Yo conozco a Chuy Y no tengo palabras Para describir Lo genio que es De verdad Eh Bueno lo mismo Y no lo digo solo Porque sea mi amigo Chuy es de verdad Un genio En todo lo que hace Los recomiendo mucho Si es que alguna vez No lo han visto ChuyMine Con doble U Y pasamos a Alexis Oman Alexis Oman También tiene un contenido Increíble Tiene 2,6 millones de subs Básicamente Lleva a gente A la Antártida Lleva a gente Al mundial Hace como contenido Como para la gente Realmente Lo hace increíble Alexis Oman Me parece un genio También No sé cómo organiza Las ideas No sé Cómo organiza Sus tiempos Pero me parece Un genio Honestamente Yo creo que lo pondría Incluso Arribita de Ibai La verdad Ok La siguiente es Chinguamiga A Chinguamiga Eh No la conozco Veo muy poco Contenido suyo Pero sé que le va Muy bien Literalmente acaba de llegar A 10 millones de suscriptores Ay A mí honestamente Me cae muy bien Honestamente Me cae muy muy bien Siento que es buena persona Así que A Chinguamiga Vamos a ponerla En Voy a decir que su contenido Es muy bueno Lo pondría Enfrentito de A mí Detrás de Yulay Y pues nada Bien Chinguamiga Ok Pasamos al siguiente Fede Viguevani Fede actualmente Tiene 44 millones de subs Yo pensé que ya había superado A mi que crack Pero no Aún no lo supera Y Fede Me parece También Un genio Honestamente Su contenido es muy bueno Subo videos Muy seguidos Y para las ideas Que hace No entiendo Cómo logra subir Dos videos Más bien un video Cada dos días De verdad No comprendo Y lo hace excelente La verdad es que Fede Lo hace muy muy bien De hecho probablemente Mi siguiente foto de perfil De este canal Ojo ahí Vaya a ser parecida a esta Que por cierto Se viene cambio de logo Se vienen varias cosillas No quiero spoilear nada Pero Preparen Sus cabezas Literalmente Sus cabezas Ya lo verán Ya lo verán Me imagino que haré un anuncio O algo así Pero bueno Sigamos Ah bueno No puse a Fede en ningún lugar Yo creo que lo pongo en genio Lo va a poner A Chuy lo puse hasta acá atrás No yo creo que a Chuy lo va a poner Aquí Y a Fede lo voy a poner Aquí Sí Así tal cual Ok el siguiente canal es SilvioGamer También Canal Full de gaming Es un canal con Siete millones de subs Tengo entendido que sube Mayormente Minecraft Apareció Muchísimas veces En mi video De autoplay Ah Creo que su contenido Está bien No lo conozco mucho La verdad es que no lo veo tanto Pero Yo me imagino que está bien Lo va a poner aquí Hasta atrás de bien El siguiente creador es Xturbo También creador de Minecraft Tiene 5 millones de subs También nos conocemos Creo que me sigue en Twitter Si no me equivoco Y su contenido Me parece Siento que muy parecido El de SilvioGamer Siento que son como un tipo De contenido Sí Medianamente parecido No sé Realmente De los que no veo contenido No tengo mucho que decir La verdad Lo siento mucho Pero su contenido Está bien Creo que está bien El siguiente creador Es Javcast O Javier Cazares Tuve más que nada Reacciones de Shorts La verdad es que No conozco No conozco Su Su contenido No lo he visto mucho Pero Son reacciones de Shorts Voy a decir que Es bueno Lo voy a dejar Hasta atrás en bueno Ok el siguiente es Ricky Limón Ricky Limón También me parece un genio Honestamente Bueno no diría que un genio Me parece muy bueno Hace contenido Bastante entretenido Siento que también Tiene una personalidad Muy No sé Muy entretenedora De por sí Yo a Sí Yo a Ricky Limón Lo pondría en muy Muy bueno Enfrente del Mariana La verdad Después sigue XBoyer Que son Los hermanos Booyer Tengo entendido Que su contenido Es principalmente De fútbol Si no me equivoco Tienen 5,56 Sí 5,56 Millones de subs Y a ver Realmente nunca he visto Un video suyo Me imagino que hacen Las cosas bien Para como les va Yo me imagino que lo hacen Bastante, bastante bien Lo voy a poner Hasta delante de medio Porque no es el tipo De video que yo vería Después sigue C de ciencia C de ciencia Lleva un mes Sin subir videos largos Es un canal Que tiene 2,75 millones de subs Y se dedica Principalmente A la divulgación científica Que es Pues básicamente Hablar de ciencia Como su nombre lo dice Sus shorts Son buenísimos Y sus videos Son buenísimos También Yo veía Demasiado Sus videos Cuando era Mucho más joven Y la verdad Es que me parece Un contenido Excelente Voy a decir Que es muy bueno Y lo pondría Enfrente de Dross Yo creo Ok Y el siguiente En la lista Es Rubius Z El contenido de Rubius Es bastante Bastante bueno En su mayoría Hay otros que son Resubidas de Twitch Pero a ver Es el Rubius O sea No hay comparaciones Con un Vegetta No Definitivamente es un genio Lo voy a poner Enfrente de Bobbycraft Y creo que no hay discusión O sea No creo que alguien Me diga que Rubius No era un genio O no es un genio Más bien Y el siguiente Canal en la lista Es Hola Soy Germán El segundo Canal chileno Que más suscriptores Recibe Literalmente Su contenido es Excelente Literalmente Excelente Hola Soy Germán Yo creo que también Es una de las Grandes influencias Que tuve Para hacerme Creador de contenido No hay más A mí honestamente Me parece Uno de los genios También Lo hace increíble Yo creo que lo va a poner Tal vez en frente De Fede Vigabana Incluso Creo que lo hace muy bien También dudo mucho Que haya alguien aquí Que no lo conozca Pero es muy muy bueno El siguiente canal Es Tommy11 Tommy11 parece Sigue siendo un canal Bastante popular No tengo nada más que decir Tommy me parece Un genio Más que nada Porque logró Demasiadas cosas Con muy poco equipo Con muy poca edición No sé Como que siento que Que sí Aunque tuvo mucha suerte También hizo las cosas Muy muy bien Y le mandamos un abrazo Donde sea que esté La verdad es que No tengo palabras Pero bueno Pasemos al siguiente El siguiente es Justnova Creador también Principalmente de Minecraft Amigo de magma Y de pollo frito Y honestamente Específicamente Nova Me parece también Un genio De verdad Si no han visto Los videos que hace De Minecraft Son una completa Locura Está loco La edición está A un nivel Impensado Chavales Los recomiendo mucho También Y no tengo nada más Que sí Es un genio Literal El siguiente creador Es J Daniel Uy ya nos están viendo En la pantalla Ok Hice un poco más chica La lista Para que se alcance A ver Todos los creadores Pero bueno Sí El siguiente es J Daniel A ver Yo creo que también Hace un contenido Bastante Bastante bueno Me cae Muy muy bien Y yo creo que lo pondría También en genio Lo pondría hasta el final De genios Pero creo que su contenido También es increíble Se lo recomiendo mucho Si es que nunca lo han visto Y pues nada Se lo recomiendo Bastante El siguiente creador Es Fernanfloo De Fernanfloo ¿Qué podemos decir chat? De Fernanfloo ¿Qué podemos decir? Es un maldito genio También Yo creo que lo voy a poner Hasta el final Pero es Fernanfloo Es una leyenda Está al nivel de Rubius Al nivel de Vegetta Al nivel A ver no Definitivamente de MrBeast No Iba a decir MrBeast Pero bueno Definitivamente no Pero lo hace Muy bien también Y es un creador excelente Hace poquito subió video También Y lo vi Y te sientes como un niño De nuevo No Que increíble Que increíble persona De verdad también Ok Y la siguiente en la lista Es RoxyCake Tengo entendido que su contenido Es principalmente de Roblox Shorts Y videos largos Ambos de Roblox La verdad es que yo No consumo contenido de Roblox De hecho juego muy poquito Roblox Tengo ganas de jugar más De hecho Lo voy a poner Hasta el final de bueno Creo que ahí Ahí queda bien Ok Y el siguiente canal es MrBeast Gaming Que tiene 42 millones de subs ¿Cómo la ves? Por lo que veo Ya hace mucho No se suben videos En este canal MrBeast al parecer Lo ha abandonado Lo dejó varado Hace 8 meses Creo que es contenido Son como retos De Minecraft Yo diría que Pues al ser MrBeast Lo pondría en genio Y lo pondría Hasta el final Literal hasta el final No se Me parece si Una jugada Espectacular Y pues nada La verdad es que el logo Me gusta también El logo me gusta mucho Aunque Creo que si me gusta más El original Pero igual está Está muy bien hecho Ok el siguiente creador Es Luisito Comunica Tiene 42 millones De subs Creo que Luisito Es un genio también Creo que no hay No hay discusión Al respecto Luisito es un genio Literalmente Lo voy a poner hasta el final También Porque en esta parte Definir genios Está muy complicado Honestamente Digo Explicaría lo que hace Luisito Comunica Pero me imagino que ya Todo el mundo lo ve también O lo ha visto alguna vez El siguiente creador Es Fidias Es un creador gringo También Creo que está Funado en Japón Porque hizo cosas No tan goth No tan No tan bien A ver obviamente Todo en lo legal Pero creo que Hacía como bromas No no bromas Pero creo que era muy ruidoso Y Japón es una Ciudad muy muy silenciosa Así que lo funaron por allá Esa parte si No me encanta Pero bueno Que les puedo decir Yo creo que es un genio Tiene videos muy muy buenos Yo creo que lo pondría Enfrentito De J Daniel Y no hay más que decir Lo hace muy muy bien Su contenido es Bastante bastante bueno De hecho Él fue el que hizo el video De dándole un abrazo A Elon Musk Así que Bastante bastante gold Quién sabe cómo lo logró Pero lo logró El siguiente canal es Rorro Videos Su contenido es Principalmente shorts De hecho le va Increíble Con los shorts Hace como Retos O algo así No sé Realmente lo hace Lo hace Muy muy bien Honestamente Su tipo de contenido No es lo que más Me gusta a mí Así que lo voy a poner En Medio Hasta atrás de medio Yo creo Pero bueno Me acabo de dar cuenta Que podía simplemente Bajar Para que se vean Todos los youtubers Así que bueno Ahora lo voy a hacer así El siguiente canal Es El FedeLobo Básicamente FedeLobo se dedica A resumir películas O resumir cosas O hablar de temas En general La verdad es que Su contenido es Muy bueno No hay No hay nada más O sea literal No hay creador Hispano Que haga algo parecido A lo que él hace Así que lo voy a poner En muy bueno Yo lo pondría Enfrentito De Pongámoslo a prueba La verdad Igual si no han visto Algún video suyo Se los recomiendo Bastante El siguiente canal Es Slobotsky Me parece que Por la Cotorriza Un podcast Que me imagino Que algunos conocen Otros no A mí me gusta mucho Lo veo medianamente seguido De vez en cuando La verdad Lo voy a poner Muy bueno Y es lobo Como Ricardo Pérez Que son los Presentadores De la Cotorriza Son comediantes Por lo que son Bastante divertidos Y se los recomiendo Si es que Son mayores de edad Principalmente Ok El siguiente canal Es Capitán Gato Al parecer Sigue siendo De los canales Más importantes De habla hispana Y eso que lleva Nueve meses Sin subir video Y tiene 2,9 millones De subs A Capitán Gato Lo conozco En persona También He participado En varios eventos Suyos Y honestamente Es bastante Bastante Bueno también Yo creo que Capitán Gato Lo pondría En muy bueno Enfrentito De el Mariana Porque la verdad Es que lo hace Excelente Digo Igual hay muchos Creadores De los que estoy hablando Aquí Que probablemente Ustedes Ya conozcan Así que Si por favor Consideras Que mi opinión Está mal También puedes Comentarla En los comentarios Ojo Mientras sea Respetuosa Lo siento mucho Fan de Kimberly Lo aiza Por poner ahí A tu diosa Pero bueno Es lo que toca Lo siento mucho El siguiente creador Es Sprint Sprint Definitivamente A mi me parece Un genio Su contenido De videos largos Es muy muy bueno Su contenido en Twitch Ni se diga Sprint me parece Un genio Demasiado fuerte Demasiado chetado Dirían Si no La verdad es que Tiene excelente contenido Sprint me cae muy bien Es definitivamente Al menos en Twitch Una de mis inspiraciones Y ojalá También esté viendo esto Pero bueno Pasemos al siguiente Que honestamente Ya quiero acabar Son las Cuatro de la mañana Aquí Así que vamos a darle Un poquito más rápido El siguiente es Franquito Probablemente muchos Lo conozcan Probablemente muchos Si Yo creo que Franquito El si es definitivamente La gran inspiración De mi canal Franquito me parece Un genio Un genio Yo creo que entre Entre Gonzo Y Franquito Son Para mi De los mejores Creadores de Youtube Y la verdad es que Se los recomiendo Bastante Porque su contenido Es muy muy bueno Y muy muy entretenido Ok El siguiente es Auronplay Honestamente no entiendo Muy bien por qué salió Ese canal de Auronplay Porque lleva Tres años Sin subir video Aunque tiene Veintinueve millones De subs Cómo te quedó el ojo Al parecer sigue generando Visitas Incluso después de Tres años Sin subir videos Literal Honestamente Este canal De Auron Es muy bueno Yo creo que lo voy a dejar Enfrentito de Deep Boy Pero de verdad Qué contenidazo Porque Bueno a ver Para quienes no les tocó Auronplay Hace como bromas Telefónicas Planeadas O sea planeadas No con el estafado Sino con la persona Que lo contacta Para estafar Al que quiere estafar O algo así Pero su contenido Es muy muy bueno El siguiente creador Es el trolino Y luego sigue a Zenix Bueno ellos Básicamente suben El mismo contenido Que Mike Crack Porque son Literalmente amigos Así que los voy a dejar ahí Porque creo que Los dos lo hacen bien Pero no cambia tanto El formato Lo hacen como muy Muy Mike Crack Que bueno a ver Tiene sentido Es su amigo Pero bueno Pasamos ya rápido esto Alex Crashers Se dedica básicamente A hacer shorts De sus clips en Twitch Aunque también sube Videos largos Y tiene 1,6 millones de subs La verdad es que Su contenido largo No lo he visto Pero su contenido de shorts Es muy bueno Honestamente O sea muy bueno Honestamente Se los recomiendo bastante Es muy divertido este chico Ok rápido Sigue Danny Rep En mis tiempos era muy bueno Me imagino que no todo el mundo Lo conoce Danny Rep básicamente Hacía videos de GTA 5 Iba a decir GTA 6 Y literal Era solo Carreras de GTA 5 Y como 6 videos al día O sea estaba Está loco Honestamente Danny Rep Me parece Muy buen creador Muy centrado Y muy Muy ordenado también Ok el siguiente es Rivers Siento que Rivers Hace contenido muy parecido Al Mariana Así que los voy a poner Mira es más Los voy a poner ellos tres Que también son creadores de Twitch El siguiente canal es Experimentos caseros Igual no sé cómo lo hacen Para mantener el canal Con tantas vistas Y su último video Fue hace un mes Ellos también fueron Parte de mi infancia Y honestamente Les tengo mucho cariño Los voy a poner en Bueno Yo diría que son No los voy a poner muy bueno Al lado de C de ciencia Que siento que es contenido Medianamente parecido Ok el siguiente canal Se llama Genial Literal hacen como tops Y cuentan como sketches O como No no sketches Pero como historias O anécdotas En los videos largos Bueno tienen 31 millones de subs Y en sus shorts Como que cuentan cosas Pero bueno Es un buen canal De hecho este canal He visto como dos videos Más o menos La verdad es que son Bastante Bastante buenos Yo diría que Al ser una empresa Lo bajaría un poco Porque pues es mucho más fácil Hacer cosas así Pero vamos a decir que es bueno La verdad es que es un buen canal Oigan y me acabo de dar cuenta No lo dije antes Pero vamos en la última línea De creadores Ya casi acabamos El siguiente creador Es Jukilop No tengo más opinión De hecho probablemente Lo odie más que Ideas en 5 minutos Y si no tengo palabras Es básicamente lo mismo Que Kimberly Loaiza Y Juan Dios Pantojal Y ya Ok y el siguiente canal Es Antrax Antrax no sé si lo conozcan Al parecer en donde le va bien Es en shorts Bueno aunque también sube Contenido principal El era un canal Que se dedicaba a subir Clash Royale Hace Hace mucho tiempo Cuando Clash Royale Acaba de salir Prácticamente Yo a Antrax lo veía Bastante también Y la verdad es que también Le tengo cierto cariño Así que lo voy a poner En bueno Porque tampoco sé Cómo sea su contenido Actualmente Pero por lo que veo En miniaturas y así Le va bien Y creo que sube Buen contenido Creo que le falta Mejorar las miniaturas Definitivamente Pero lo hace muy bien El siguiente canal Es Express TV Que hace también como Tops Datos curiosos Y así Yo siento que lo hace Muy bien Yo siento que Genuinamente Express TV Es de los mejores canales Que hacen esto Así que lo pondría Hasta el final De muy bueno Ok El siguiente canal Es Ian Lucas También honestamente Me parece un genio Es el mejor amigo De Fede Big Bunny Y hacen contenido Prácticamente igual Así que los voy a poner Al ladito Pero sí Toda esa gente Entre Fede Big Bunny Y todos sus amiguitos Son unos locos genios Así que valoren mucho Su trabajo Porque de verdad Cuesta mucho Hacer todo lo que hacen Y a pesar de eso Lo logran Así que valoren mucho Sus creadores El siguiente creador Es Angie Velasco Angie Velasco A ver Que ya sé Que estoy siendo Demasiado bueno Con la gente Pero es que También es una genio Angie también es De mis inspiraciones Para crear video Definitivamente Así que yo creo Que la voy a poner En genio La pondría Enfrentito De Fernanflo Porque creo que Lo hace muy bien Pero bueno Mientras pasemos A los últimos Dos canales Que nos quedan El siguiente canal Es Pato Horneado He visto Muy poquitos videos Suyos Honestamente Me suena Que Alguna vez He visto un video Suyo completo La verdad es que No termino de conocer Pero por lo que veo Le va bastante bien Y se dedica Principalmente Como a hacer Cosas curiosas En videojuegos Así que vamos a decir Que es bueno Voy a ponerlo en Bueno Hasta atrás Sí, hasta atrás Y por último Diosdado Juárez Es un brother Que hace Contenido principalmente Para shorts Aunque también tiene Videos largos Que le va Bastante Bastante bien Tiene 14 millones De subs Así que yo lo voy a poner Muy bien Enfrentito De Aquí Atrás de Yolo Y pues nada Finalmente lo tenemos Aquí tenemos a los genios Luego a los muy buenos Luego a los buenos Luego a los medios Y al final Donde menos gente hay Es en malo Y muy malo Así que toca Mandarle mensajito A Gonzo Y mensajito A ideas En 5 minutos Así que vamos a mandarles Mensaje por Instagram O por donde los encuentran Ok Encontré el perfil De ideas En 5 minutos En Instagram Y tienen 5.2 millones De seguidores No me la creo Les voy a enviar El ranking Y les voy a poner Lo siento mucho No me encanta Su contenido Jaja Y ya nada más eso Y ya nada más Faltaría Gonzo Que tiene 500 mil seguidores Vamos a ver los mensajes Ah ok Sí Le mandé un Gonzo Yo quiero que me ayudes Porque subí una historia Diciendo de que ¿Quién quiere que lo ayude? A no sé qué Así que yo le puse Y pues bueno No le puedo mandar la imagen Pero a Gonzo Vamos a ponerle Gonzo Ay lo puse mayúscula Gonzo Eres mi inspiración Para subir videos a YouTube Te quiero mucho Enviar Ok Y ya no puedo mandar Más mensajes Pero bueno Ya quedó Pero bueno Vamos a esperar 24 horas Para ustedes Va a pasar un segundo Literal Y si alguno me contestó Bueno Aquí aparecerá Si ninguno me contestó Bueno No van a saber Absolutamente Nada jamás Pero si me contestan Después de las 24 horas Les avisaré por Instagram O algo así Suscríbete Si estás de acuerdo Conmigo En alguno de estos YouTubers Recuerda que YouTube Está recomendando Dos videos específicamente Para ti Y nada Fin